...gobernabilidad y hay un presidente de la república que está enfrentando el proyecto. No se hace un lado y no le tiembran las piernas. Yo creo que hay que respaldar al presidente con todo, nosotros como gobernadores, y no hacer que no es nuestra responsabilidad. Claro que es nuestra responsabilidad de la sociedad, de las elecciones de gobierno, y hay que acompañar al presidente de la república. El tiempo le está dando la razón al presidente.